¿Cómo está? Les saludo con el gusto de siempre, aquí desde las calles del poniente de la ciudad, saludando a nuestro amigo el de la basura. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí apareció. Saludos. Bueno, fíjense que, ayer tuvimos ahí un pequeño problema de salud, pero nada grave, pero sí nos sacó un poquito como del aire, esa es la verdad. Pero aquí andamos, oiga, primero, a ver, el fútbol, que yo creo que sí hay que dedicarle un momentito. Es un triunfo muy importante, es un triunfo muy bueno, es un triunfo que debe de ser reconocido, es un triunfo que coloca una posibilidad de futuro, pero sobre todo es un triunfo que coloca esta vida de los esfuerzos cotidianos de un grupo de jóvenes que logran conseguir sus sueños. Esto de los sueños en la vida es clave, o sea, no tenerlos, lo inhibe a uno en la vida. Tenerlos significa, así como se lo cuento, la posibilidad de que uno tenga objetivos a seguir, uno tenga caminos o líneas a seguir. A ver, yo creo que ayer, el domingo rectificó, jugaron muy bien. Yo creo que México fue el mejor equipo del Mundial. Déjenme decirle que a veces los equipos son más o menos en un torneo y uno dice, bueno, merecía también ganar fulano. Pero México, fíjense, venció a todos los campeones de los continentes, al de Asia, al continente africano, al continente europeo y al final también le ganó pues al vero mero de América, que en este momento está haciendo más Uruguay que otros equipos, independientemente de lo que pase hoy en 3 a sub-22, dolor de cabeza y Uruguay. Lo segundo es que crea un asunto de sentido de ánimo. Fíjense cómo los jugadores caminan a lo largo, corren a lo largo del partido con mucha certidumbre. O sea, ellos no están dando, haciendo un lado a algunas cosas. Todo lo contrario, están echados para adelante todo el tiempo. Luchan, corren, batallan. Y además tienen capacidad. Y esto de la capacidad no es común. O sea, los jugadores saben qué hacer con el balón. Si usted se da cuenta, cuando el partido 1-0 hubo dos o tres jugadas muy, muy riñonudas en el área del equipo de México. Pero al final la impresión que uno tenía es que quien debía en este momento, quien tenía en este momento, quien tenía la ventaja, quien estaba más cerca del 2, que del propio... es que un perro ahorita aquí apareció enojado. Estaba más cerca del 2-0 que el 1-1. Y eso dice mucho de los jugadores y dice mucho de su actitud. Lo que sí le digo es que esto que hoy vemos, esto que hoy tenemos enfrente de una manera sumamente importante, que es el triunfo de la selección mexicana, debe también generar nuevos ánimos. Pero por favor, yo no soy de la idea de que el país va a ser otro a partir de un triunfo deportivo. Sí es importante porque el fútbol para nosotros es cada vez más relevante en nuestra vida. O sea, el negocio del fútbol en México es una cosa como para ponerse verdaderamente a tomar en consideración la relevancia que tiene socialmente y los pocos resultados que tiene. Entonces también por eso el vacío, la cantidad de gente, cuando la gente se vacía, se lanza a las calles a celebrar, como pasó el domingo y el lunes, en donde el lunes dimos una prueba a los capitalinos de que, pues sí, tenemos empleo, pero nos valió el empleo y vámonos corriendo a la calle para verlos. Cuestión que no me parece tan mal. Pues entonces todo ese proceso lo que vino a fortalecer al final es el reconocimiento de los ciudadanos, de los habitantes del país, que el fútbol se convirtió en algo relevante este fin de semana y que además respondió a sus expectativas. Muchos de los comentarios del partido son, estos sí son diferentes porque son jóvenes, los otros son una bola de tal, tal. Bueno, todo eso que se dice nadie lo puede negar, pero debería pasar algo. Déjenme mandarle una última reflexión. ¿No le parece extrañísimo que México sea campeón de la sub-17 cuando México tenía en el año 2005 y ahora en el 2011? ¿No le parece extrañísimo que siendo campeón seamos un equipo de medio pelo a nivel de selecciones mayores? Así que a duras penas calificamos y cuando calificamos cambiamos a entrenadores y hay crisis. ¿No le parece extraño? Algo ha de pasar, a lo mejor cuando los hacen adultos. La gran pregunta es, ¿qué los echa a perder? ¿Qué es lo que pasa que se echan a perder? Nadie duda de lo que ha hecho la federación este año, del gran trabajo que ha hecho la federación este año con este grupo. Pero yo lo que digo es, ¿y por qué no hacer ese mismo trabajo con otro tipo de jóvenes o de adultos futboleros? ¿Por qué no hacerlo? Es decir, yo me pregunto, ¿es muy difícil hacerlo? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿O qué? ¿Dónde estamos parados? Es a lo que me refiero. Bueno, felicidades a la sub-17. Nos dieron una emoción, una alegría, jugaron bien al fútbol, que eso es importantísimo, jugaron muy bien al fútbol. Pero yo lo vuelvo a preguntar es, ¿qué los echa a perder que cuando crecen dejan de ser? Bueno, para empezar esta alegría tan clara, esta inocencia que entiendo que cuando se crece se pierde, pero esta mirada del mundo, mirada de la vida, mirada en la cancha, el correr y correr y correr hasta poder conseguir los objetivos. ¿Qué es lo que pasa cuando se hacen adultos? Bueno, como dicen por ahí, nomás les pregunto. Ahí le mando un saludo. JavierSorazano.com, aquí andamos. Pásenla bien.